buenas noches mi gente bella como están todos como están todas vamos con esta canalización para leo sol luna ascendente venus o marte aspectos importantes en tu carta natal en tu revolución solar 2024 tengo tus cartas principales con los arcanos mayores habla de energías de arias tauro emperador emperatriz los enamorados géminis el juicio final piscis acuario cáncer libra leo tu energía y arias bueno me habla primero que nada de una conexión de líderes si de personas pioneras y pioneros me habla por lógica de una conexión de almas o de llamas gemelas acá hay mucha energía de retorno y de compromisos y el cierre tal vez de un ciclo para iniciar un ciclo nuevo una transmutación pero esta transmutación tiene que ver más a nivel emocional a nivel de la autoestima para con voz mismo para con vos mismas y no sé por qué veo mucha energía acá con respecto a un varón voy a ir aclarando entonces con los arcanos menores mi gente si resuena esta canalización con ustedes es que estamos en la misma sintonía la misma sincronicidad a nivel energético si no resiona con ustedes es porque esta canalización no es para ustedes es porque esta canalización va a muchísima gente entonces no es algo que he hecho por y para vos hay muchas personas leo hay muchas personas ascendente leo luna el leo si vos querés algo para vos tenés que concretar una cita si tenés que pedir una cita personal individual que iniciamos desde los 8 dólares ya después que baja la semanal a la mensual a la trimestral a la semestral o a la anual si a la sesión anual de tarot y si no tendré que guiarte a través de la astrología a través del coaching sea a través de diferentes herramientas de diferentes dinámicas que aplicó en mi trabajo ok pero no te sientas ofendido o ofendida porque esto tal vez no resuena con vos te puedes ir a la playlist de leo a ver si alguna de todas los audios de leo resuena con vos y si así todo no resuena como bueno es que no es tu canal no es tu momento no es el lugar porque simplemente solta y deja ir tal vez no sos leo sos virgo si o sos cáncer estás ahí en el límite entonces hay que calcular muy bien respecto a tu horario respecto a tu fecha respecto a tu lugar de nacimiento el sol porque puede ser puede ser que estés al límite entre cáncer y leo o entre leo y virgo lo que tengas muchos planetas puede ser que tengas un estelium en virgo por ejemplo puede ser que seas leonino que seas leonina y que tengas cinco seis planetas en virgo entonces tenés mucha energía virginiana y vas a decir por siempre virgo resuena más conmigo bueno siempre les voy a aconsejar escucha el audio anterior y el audio posterior a tu signo escuchas a cáncer y escuchas también a virgo y vas a ver cómo así van resonando las canalizaciones para vos ok bien bueno como primera medida tengo acá a reina de bastos caballero de bastos mucha energía de fuego tu energía tengo un proceso creativo que has iniciado de la mano tal vez de una persona veo acá una pareja que está creando que está innovando que está renovando que está construyendo algo a futuro fíjate que a vos si vos sos mujer te veo mucho más con esta energía así con esta energía arrolladora de ir hacia adelante si vos sos el hombre en la pareja te veo como un poco más tranquilito y tranquilita porque veo que tal vez estás más como yendo y viniendo no estás tan fijo y tan fija en el lugar estás trabajando estás haciendo diligencias como que tenés muchas cosas para hacer muchas cargas si veo acá una persona que está muy al pendiente de este proceso creativo en el que vos has iniciado en el que vos estás desarrollando tal vez una idea esta persona yo veo que quiere iniciar algo nuevo esta mujer quiere iniciar algo nuevo quiere conectarse con personas nuevas quiere emprender no sé tal vez quiere pedir un préstamo quiere pedir algo respecto al dinero veo que esta persona está muy anclada perdón pero ya más o menos la sesión se se inclinó hacia un hombre así es que voy a hablar a cada una mujer que esta persona está muy en el plano material yo veo que acá si hay emociones acá si hay un compromiso acá si hay algo bonito porque es como si hubiera un sueño hace mucho tiempo fíjense en que también es importante estos aspectos en una pareja por ejemplo nosotros podemos tener una sinastría de parejas o una carta compuesta de parejas vos tal vez no sé esos aries y tu pareja es tauro y tienen en sincronicidad energética en la sinastría o en la carta compuesta como la carta progresada tienen la luna compuesta en leo y esto lo he visto en este último tiempo y habla de una pareja que sueña con este ideal de pareja no quiere concretar una relación pero hay algo que lo impide hay un bloqueo cinco de bastos acá hay un bloqueo a nivel energético acá hay enemigos en contra de que esta pareja se concrete de que esta pareja se afiance de que esta pareja avance las emociones están es como si esta pareja tuviera todo para realizarse pero hay gente alrededor y esto leo dejame decirte que no es la primera vez creo que desde que empecé con las canalizaciones en la tercera o cuarta canalización que te dice que tenés un ambiente circundante muy cercano a tu pareja que es tóxico acá hay gente envidiosa gente narcisista gente que codicia todo en esta pareja a nivel material a nivel emocional a nivel es gente viciosa es gente que transita y que deambula en el bajo astral pero esta persona ya ya las tenés identificado no sos bobo como dice messi no sos bobo ok no sos boba estás tomando conciencia de cómo avanzar vos sos consciente de cómo avanzar sabes que lo tenés que hacer calladito sabes que calladito te ves más bonito sabes que calladita te ves más bonita pero lo que pasa es que esta gente se entera de todo fíjate vos esta gente se entera de todo acá estás esperando una respuesta estás esperando un comunicado estás esperando algo respecto a banco préstamo crédito cosas materiales porque no estás completo que pasa leo que hay tanta energía de no estar satisfecho no estar satisfecha con lo que es alcanzado hasta acá que pasa con esto gente esta energía no de querer y de querer y de querer y de que nada te llene de que nada te satisface de que más 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 pero cada vez trabaja más menos a nivel interno entonces acá tenemos que llegar a un balance acá tenemos que llegar a una conciencia de que menos es más 7 de espadas 10 espadas hay un hay un tema acá con respecto a asentar bases con respecto a que hay algo que estás comprendiendo hay algo que estás entendiendo hay algo que que venís masticando lentamente que por momentos te ha llegado a desequilibrar te ha llegado a mover las bases te ha llegado a mover el suelo y estás siendo honesto y honesta con vos mismo acá fíjate que yo veo mucho como mucho maltrato veo como como si nunca fuera suficiente lo que haces es triste es triste es un desgaste a nivel emocional fíjate que el 8 de abril tenemos un eclipse total de sol el sol es tu astro rey si es el astro rey para todos pero es quien te rige es tu planeta regente y acá estamos llegando a un ciclo emocional en el que te veo con una energía muy baja entonces acá creo que tienes que defender lo que es justo para vos porque te estás callando porque estás reprimiendo todas estas emociones porque no defendes estos ciclos emocionales estos ciclos de entendimiento porque no aplicas sana restricción como le comenté a cáncer porque no te alejas porque no te retiras porque no te vas a un parque a una plaza a un lago a un río a una playa algo donde vos puedas meditar puedas estar no sé media hora 40 minutos a solas y puedas pensar muy bien por qué permitís este trato porque permitís porque estás tolerando que alguien disminuya tu valía y alguien acá disminuye tu valía a nivel sexual a nivel energético nosotros somos alimento de nosotros mismos a través del amor a través del autorrespeto a través de la autoestima nos vamos estableciendo sanos límites también para con nosotros mismos porque también sabemos lo que no es sano para nosotros entonces si vos acá lo estás identificando si vos te sentís una hormiguita cada vez que esa persona se acerca a vos cada vez que esa persona te pide algo cada vez que vos sabes que este trato no es justo porque lo estás permitiendo vuelvo a la misma reflexión que hice con los tres audios de 25 minutos que grabé más temprano por no estar solo por no estar sola vuelve vuelve el cántaro a la fuente no y fíjate como esto a su vez te conecta con algo en el pasado con una relación del pasado y te golpean la puerta te golpean la puerta del inconsciente reprimido de los sueños estás soñando estás meditando y qué ganas de ir a buscar a esa persona que ganas de conectar desde el corazón desde lo que sentís con esa persona no y seguimos ancladas y anclados a lo material y tenemos miedo a perder las cosas materiales y tenés miedo a perder todo lo que has logrado hasta acá y tenés miedo a y miedo y miedo y miedo y el miedo nos impide avanzar y el miedo nos impide hacernos valer y el miedo nos impide iniciar un ciclo nuevo iniciar una vida nueva no porque ya está porque ya me realicé y yo veo gente joven realmente arruinándose la vida arruinándose la vida en algo que saben que ya no va más y hablan como si tuvieran no sé 70 80 años y es gente joven gente que puede realizar la reinicia alguien con 55 con 60 con 65 con 70 años reinicia alguien su vida encuentra el amor de su vida con esa edad no le vas a iniciar vos que veo que acaso es una persona muy joven se viene un viaje tal vez ese viaje tiene que ver con un recogimiento a nivel interno tiene que ver con una meditación tiene que ver con un viaje espiritual tiene que ver con un retiro espiritual 10 de copas reina de oros la felicidad completa con esa persona tenés entonces te vuelvo a repetir donde tenés a leo la felicidad completa tenés con esa persona un viaje al extranjero visa residencia ciudadanía 10 de copas esa persona te completa en todos los aspectos de tu vida a nivel mental a nivel emocional a nivel espiritual a nivel sexual a nivel energético esta persona es una persona ambiciosa responde a los oros es un signo de tierra tiene tierra fuerte puede ser mujer puede ser hombre es una persona creativa creativo es una persona que no se queda que va que tiene proyectos que tienen visión que va hacia el futuro que ve hacia el futuro te mueve esa energía te propisa a cambios te hace despertar te hace llegar acá al consciente al presente al hoy al aquí y a la hora y a firmarte y a sentarte decir no para si esta persona está ejecutando cambio yo también puedo cambiar por supuesto que puedes cambiar por supuesto que puedes convertirte en una mejor persona la fuerza está en vos te rige la fuerza leonina todos tenemos a leo como regente en nuestra casa astrológica número 5 decime que tenés en tu casa astrológica número 5 en la quinta porción de tu carta natal de tu rueda zodiacal de tu mandala zodiacal tenés a plutón en acuario todos tenemos a plutón en acuario la comunidad del mundo mundial pero tenés a plutón en tu zona del amor el área de las relaciones el área del amor el área de los contratos el área de la sociedad el área de con quienes compartís deberes y derechos va a cambiar va a mutar es una muerte y es una resurrección durante nada más ni nada menos que de aquí al 2040 leo entonces esto es un raspar pulir raspar y pulir y raspar y pulir y raspar y pulir pero si solamente te vas a dedicar a decorarlo todo por afuera más mal más mal yo voy a agarrar y voy a venir y le voy a poner masilla una y otra vez a la pared pero si la pared tiene humedad se va a caer se va a caer acá hay que agarrar pico acá hay que empezar a romper hay que ver si hay una cañería que está perdiendo agua por el que se está filtrando la humedad y de repente se te está haciendo miércoles todo el concreto y vas a tener que picar y vas a tener que romper y vas a tener que sacar el caño y vas a tener que reemplazar el caño y empezar con el revoque nuevamente y después de eso recién vas a poder enlucir y después de eso vas a poder enmasillar y después de eso vas a poder lijar y después finalmente hablamos en el 2039 en 2040 y ahí me decís si pintas o no porque como pinta cada cosa tenés que priorizarte y tenés que ver cómo estás cambiando vos respecto a las emociones respecto a este partener respecto respecto a este socio esta socia a con quien compartís un vínculo con quien vas a compartir un vínculo cómo estás cambiando respecto a cómo quieres que te traten leo cómo quieres que te traten cómo quieres que sea esta persona para con vos qué es lo que mereces respecto a una pareja un par una pareja un partener te dejo esas preguntas y nos escuchamos en la próxima que estés muy bien un beso un beso un beso un beso un beso Gracias por ver el video.